Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de noticias en el que repasamos la actualidad de la semana que ahora termina. Sigue teniendo un sitio destacado en nuestros informativos la pandemia, cuya evolución sigue siendo positiva en la comarca, donde en la primera quincena de abril no se ha registrado ningún fallecido por COVID-19. Al margen de la situación sanitaria, también la semana nos deja otros asuntos relevantes, como la presentación de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, acto en el que participaba el alcalde de la ciudad y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Enseguida se lo contamos, antes adelantamos en nuestro sumario otros temas que han sido noticia, entre los que destaca la crónica de sucesos, precisamente en una semana en la que visitaba la ciudad la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Titulares y comenzamos. Importantes operaciones contra el narcotráfico coincidieron el miércoles. Por un lado, se intervinieron más de siete toneladas de hachís que eran transportadas a bordo de una embarcación que fue trasladada hasta el puerto de Algeciras para su descarga. Por otro lado, se desarticulaba el entramado financiero de importantes redes de narcotráfico que operan en el campo de Gibraltar. Al mismo tiempo, se practicaban registros en Algeciras relacionados también con el tráfico de hachís. El Ayuntamiento está cometiendo obras para la contención de tierras en las calles Muñoz Seca y Salvador Allende. El proyecto supone una inversión de 100.000 euros y permite reforzar los muros que evitan a su vez que se puedan producir desprendimientos en esa zona. El Ayuntamiento de Algeciras y la Fundación Cepsa han firmado un acuerdo de colaboración en materia social, un convenio que se centra en dar cobertura a menores en situación de riesgo de exclusión social y apoyar también a familias que se encuentran en riesgo de desahucio en la ciudad. Las cifras de la pandemia siguen reflejando una tendencia favorable en el campo de Gibraltar. Los contagios suben pero a menor ritmo y abril acumulaba además una primera quincena sin ningún fallecido por COVID-19. Aún así, los casos siguen en aumento en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza por lo que se mantienen las mismas medidas para frenar la pandemia y los mismos criterios para aplicar las restricciones. La comarca continúa en nivel 2 de alerta sanitaria. Después de una primera quincena de abril sin fallecidos por COVID-19 en el campo de Gibraltar, este viernes 16 de abril la consejera de Salud notifica las dos primeras muertes en la comarca de este mes que se registran en Algeciras. De este modo son 485 las personas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus en el distrito sanitario desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los nuevos contagios, son 19 más en las últimas 24 horas, 5 menos que los que se contabilizan el día anterior, cuando fueron 24 casos positivos más. 9 corresponden a Algeciras, 7 a la línea, 2 a Castillar y 1 a Jimena. El resto de localidades no presentan cambios. El número de curados sigue aumentando a mucho mayor ritmo que el de contagios y son 89 más que la víspera, por lo que bajan los casos activos, es decir, aquellos que aún están afectados por el virus. En el conjunto de la comarca son 294 activos frente a los 366 del día anterior y en Algeciras 154, 72 menos que el jueves. Con estos datos, la tasa de incidencia sube en cuatro de las ocho localidades campo-gibraltareñas. El mayor incremento se produce en Castillar, que pasa de 130,8 casos por 100.000 habitantes a 196,3. Le sigue Jimena, que aumenta 15 puntos y se sitúa en 164. Y Algeciras, que el jueves tenía 96,7 y 24 horas después, alcanza 103,2. Por último, en la línea, el repunte es de casi 10 puntos y se fija en 95,9. San Roque es la única ciudad que registra un ligero descenso de cerca de tres puntos y es de 63,3 casos por cada 100.000 habitantes. Los barrios con una incidencia de 71,5, tarifa de 16,5 y tesorillo, que se mantienen en cero, no varían su tasa respecto a la víspera. Presentada en Zaragoza la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, integrada en la estrategia logística aragonesa 21-25 y de la que el ramal central es el eje vertebrador. El proyecto permite el aprovechamiento de los recursos actuales para transportar semiremolques por la red de ferrocarriles del país, que redundará así en una reducción efectiva de emisiones de CO2. Sin embargo, requieren mejoras de infraestructura. El alcalde de Algeciras y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras asistieron al acto de presentación en la capital aragonesa. Bajo la conferencia, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, vectores de impulso al posicionamiento logístico de Aragón, ha arrancado la jornada técnica sobre la estrategia logística aragonesa 2021-2025, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, de la que el ramal central, Algeciras-Madrid-Zaragoza, de los corredores Mediterráneo y Atlántico es el eje vertebrador. Un encuentro con el que los gobiernos autonómicos de Aragón y Andalucía, junto con el gobierno central, ADIF y el puerto algecireño, reeditan su compromiso con esta autopista ferroviaria. Así lo ha señalado durante su intervención la consejera de fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, quien ha participado en el encuentro, poniendo en valor la logística, los puertos y el ferrocarril como una alianza dicho para la reactivación autonómica. La aspiración del gobierno de la Junta de Andalucía es que nuestra comunidad autónoma se convierta en esa plataforma logística hub del sur de Europa. Luego, proyectos como este, y termino, ministro, son fundamentales, esenciales, de Estado, de enorme importancia y estrategia. Es una oportunidad para generar empleo. Todos hemos coincidido en la oportunidad también que nos dan esos fondos Next Generation. Aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la oportunidad de tomar proyectos como Estado, propios, para generar economía y empleo. La jornada ha contado con la participación del alcalde de Algeciras y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, quien ha hablado durante su intervención de esta autopista ferroviaria como columna vertebral del proyecto Hércules del puerto Bahía de Algeciras. Las iniciativas ferroviarias, como es el impulso al ramal central, son estratégicas. No es capricho. Nuestra prioridad es la de nuestros clientes y la de nuestros mercados. Como bien comentaba el secretario general de Infraestructuras, Algeciras, es el estrecho de Gibraltar, es el kilómetro cero de los corredores atlántico y mediterráneo. Por tanto, doblemente prioritarios, pero ciertamente sufrimos un poco el estar en tierra de nadie. Tenemos ese síndrome. Por tanto, este impulso que desde Adif y desde el propio ministerio se le quiere dar a estos proyectos son muy bien recibidos y, sobre todo, son posibilidad para aprovechar esas grandes oportunidades. Por tanto, los fondos de recuperación en Generation son una oportunidad. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sido el encargado de clausurar el encuentro. Destacando una vez más el enorme potencial de la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza, por su propia longitud para una explotación rentable con un servicio estable y de calidad. Para ello, y como se ha dejado de manifiesto en esta jornada, debemos cerrar los aspectos técnicos que son determinantes para lograr el éxito de nuestra inversión. Y esa es la difícil cuestión a la que debemos dar respuesta, sabedores de que este proyecto es parte necesaria y significativa del cambio de modelo del transporte en el que estamos obligados a realizar. El proyecto Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras permite el aprovechamiento de los recursos actuales, como son la red de ancho ibérico en la península, junto con la utilización de material móvil adaptado que permita transportar semiremolques por la red de ferrocarriles del país, permitiendo una reducción efectiva de emisiones de CO2. Sin embargo, requiere mejoras de las infraestructuras. El alcalde de Algeciras, en su visita a Zaragoza, se ha reunido con su homólogo Jorge Azcón para analizar las necesidades de desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. En este sentido, ambos dirigentes han reclamado que se concreten las inversiones necesarias para el ramal central, que incluye la línea ferrea hasta Algeciras. Entienden que es el momento de destinar fondos de la Unión Europea para que sea una realidad más tangible, porque la apuesta por el ferrocarril, dicen, supone invertir en sostenibilidad y progreso. La inversión en la estructura ferroviaria tiene que ser uno de los objetivos de Next Generation, porque la inversión en ferrocarriles también significa cambio climático, también significa sostenibilidad, también significa evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. Europa está apostando por el desarrollo de las inversiones ferroviarias. Los Next Generation van a destinar cantidades importantísimas al ferrocarril. El ramal central tiene que ser uno de los proyectos estratégicos, no para Zaragoza, no para Aragón, para España, y por lo tanto yo estoy convencido de que hoy deberíamos avanzar en el anuncio de inversiones de esos fondos europeos para el ramal central y aprovechar las oportunidades que nos brindan. Esto permitiría, según ha explicado el alcalde de Algeciras, conectar la gran capacidad logística de Zaragoza con el puerto de Algeciras. Mucha gente no sabe que el gran área logística de España está aquí, está aquí en Zaragoza, y mucha gente no sabe que el gran puerto del Mediterráneo, el primer puerto del Mediterráneo, el primer puerto de España está en Algeciras. Si unimos estas dos necesidades, se potencia la capacidad de generar riqueza, la capacidad de generar empleo. Es ahora cuando más que nunca se necesita que se apueste por parte de las administraciones, y además hay una exigencia de la Unión Europea, es que el Gobierno de España invierta en este eje ferroviario, porque Algeciras, que es el principio y el final de los dos grandes corredores, que son el Atlántico y el Mediterráneo, que vertebra todos los corredores de interés de la Unión Europea, pues Algeciras vuelvo a repetir que es el principio y el final. Hace poco más de cien años en el Senado se decidía, cien años en el Senado, se decidía que tenía que haber un eje ferroviario que uniese Francia con el principal puerto de España que era Algeciras. Azcón ha reconocido el mérito del alcalde de Algeciras al impulsar el proyecto de la red de ciudades por el ramal central que preside el propio Landaluce. El trabajo y el mérito de coordinar, de impulsar, de saber poner de acuerdo a tantos alcaldes, a tantas ciudades, en un proyecto de la envergadura del ramal central, lo que pone de manifiesto es fundamentalmente dos cosas. La capacidad de esfuerzo de trabajo del alcalde de Algeciras y además la importancia del proyecto. Convenzarnos de la importancia del proyecto en el desarrollo logístico, en lo que puede ser el desarrollo industrial comercial de nuestras ciudades, evidentemente es una de las principales actividades a las que tenemos que dedicarnos los alcaldes y por eso quiero agradecerle el que haya venido y el que además se encargue de mantener viva en el día a día esa red de ciudades que apuesta por invertir en una infraestructura tan necesaria para el país, pero también para nuestras ciudades y para nuestros territorios como es el ramal central. A iniciativa del Andaluce, el pasado 21 de enero quedó constituida esa red por el ramal central de la que forman parte más de medio centenar de ciudades, instituciones y colectivos empresariales y sociales en defensa del desarrollo ferroviario. La zona franca de Cádiz ha culminado el proceso de licitación de las obras de acondicionamiento del recinto fiscal Bahía de Algeciras. Se han adjudicado los trabajos con un presupuesto de cerca de dos millones y medio de euros y el plazo de ejecución se mantiene en ocho meses. Los trabajos de adecuación del nuevo recinto fiscal que cuenta con una superficie de 130.000 metros cuadrados van a consistir fundamentalmente en la sustitución y ampliación del vallado perimetral actual, la creación de una ronda de vigilancia que incluye el vallado perimetral actual, la creación de una ronda de vigilancia que incluye el sistema de control de vigilancia, cámaras térmicas alumbrado y demás medidas de seguridad. El nuevo recinto va a suponer un hito en conceptos como vigilancia y control de acceso en los que la zona franca ha trabajado intensamente y de manera coordinada con la demarcación de aduanas con la vocación de integrar las nuevas tecnologías de la comunicación a la labor aduanera. Además, las obras también incluyen la remodelación del vial de acceso con la incorporación de dos rotondas, la ejecución de los citados controles de acceso y sistema de lectura de matrículas. La zona franca ha priorizado este espacio de oportunidad, materializando además una actuación que ya venía recogida en el plan integral del Gobierno de España para la comarca Campo Gibraltareña en noviembre de 2018. Desde entonces, el consorcio está avanzando en un calendario de hitos y en el fomento de la colaboración institucional para agilizar el desarrollo de esta actuación fundamental para vertebrar la capacidad logística de la provincia conformando un espacio productivo estratégico de 130.000 metros cuadrados con acceso directo al puerto de Algeciras como a las autovías A7 y A381. La autoridad portuaria ha adjudicado el proyecto de habilitación de la nueva esplanada generada tras la demolición parcial del edificio de la Lonja de Algeciras. Esta zona se destinará principalmente a la gestión de los vehículos y camiones. El presupuesto para estos trabajos ronda los 460.000 euros. Este proyecto supondrá la mejora del firme de una superficie de 8.500 metros cuadrados, la reposición de los servicios, pozos, arquetas, así como la adecuación del cantil del tramo del conocido como muelle del frigorífico en la darsena pesquera. Una vez finalizadas las obras, la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras destinará principalmente esta nueva área a la gestión de los vehículos y camiones del tráfico marítimo del Estrecho. El presupuesto para este proyecto ronda los 460.000 euros. Cabe recordar que la autoridad portuaria llevó a cabo el pasado verano la demolición parcial de la Lonja, un edificio que solo está en uso en su extremo norte debido al descenso de la actividad pesquera y cuya estructura en la parte no ocupada presentaba diversas patologías que no hacían viable su rehabilitación. La APBA realizó esta demolición de forma controlada, lo que permitió gestionar los materiales derivados de la misma, minimizando impactos y maximizando la recuperación de materiales y su revalorización, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Urbana 2030 y la Estrategia Española de Economía Circular. También la autoridad portuaria ha adjudicado los dos nuevos andenes móviles de los túneles de embarque de la terminal de pasajeros del puerto. Sustituirán a los pasillos mecánicos que existen en el túnel lateral de la estación marítima que datan de finales de los 90. Los dos nuevos pasillos, que tienen un coste de 900.000 euros, permitirán aumentar la capacidad y comodidad, además de reforzar la seguridad en el transporte de usuarios y equipajes desde la zona de preembarque hasta los ferries que cubren la línea marítima Algeciras-Ceuta. En paralelo y también en la estación marítima avanzan a buen ritmo los trabajos de acondicionamiento térmico de los túneles de embarque. Y seguimos en el puerto porque APM Terminals Algeciras premia iniciativas para mejorar el tráfico en el patio de contenedores de la terminal. Empleados de la compañía, de la estiva, de las contratas y del transporte han aportado numerosas ideas al concurso convocado con motivo de la última edición del Día de la Seguridad en el Trabajo, el SAFETI Day. Entre las propuestas más destacadas se encuentran, por ejemplo, un sistema automático de reducción de velocidad en las cabezas tractoras cuando transporte en carga. Nadie mejor que quien está en el patio para conocer qué más puede hacerse para llevar la seguridad al siguiente nivel. Con esta motivación, APM Terminals Algeciras convocó un concurso de ideas enfocado a uno de los objetivos globales de prevención de la compañía, el tráfico rodado. La iniciativa tuvo buena acogida y ocho han sido los premiados por aportar ideas las más destacadas. El concurso para la mejora del tráfico en la terminal se convocó durante la última edición del SAFETI Day, que se adaptó a las medidas de prevención de la COVID-19 y se celebró como un foro virtual de ideas sobre la cultura preventiva, abierto a la participación de empleados, contratas, estibadores y transportistas. En total, fueron 65 los trabajadores de la terminal los que presentaron iniciativas a este concurso, con hasta cinco iniciativas cada uno. Entre las ideas más destacadas se encuentran, por ejemplo, un sistema automático de reducción de velocidad en las cabezas tractoras cuando transporten cargas sobredimensionadas, modificar el tráfico en las zonas de contenedores frigoríficos para que tengan una sola dirección, aumentar las dimensiones y la visibilidad de la señalización o instalar sensores en las tractoras y chasis para alertar de la proximidad de obstáculos. Y la autoridad portuaria también ha licitado la contratación del servicio de retirada de algas invasoras en el tramo de costa afectado por la presencia de esta especie en las playas de la Caleta, Andarifa y el Chinarral, en Algeciras. Ambas están dentro de la zona de dominio público portuario. Los trabajos se llevarán a cabo sobre un tramo de 335 metros lineales en la costa tarifeña y sobre un tramo de 417 en la Algecireña durante los meses de julio y septiembre. La licitación prevé la prórroga del contrato a la empresa adjudicataria durante los tres años siguientes. El presupuesto de licitación es de 286.828 euros para los cuatro años. Con estos trabajos, la autoridad portuaria Bahía de Algeciras pretende minimizar las molestias que estas algas ocasionan a los usuarios de estas franjas del litoral, que están situadas en zona de servicio portuario. Así, realizará actuaciones de limpieza de choque al comienzo de la temporada de verano. Además, contempla acciones puntuales de mantenimiento. Los residuos retirados van a ser trasladados posteriormente a un vertedero autorizado. Dadas las consideraciones especiales de ambas zonas, la retirada de algas se realiza principalmente de forma manual. En el caso de la playa de la Caleta, se trata de preservar los restos del posible yacimiento paleolítico que se encuentra debajo de la misma. En el caso del Chinarral, en Algeciras, dada la escasez de arena, la retirada también se realiza a mano y solo se utiliza maquinaria para la extracción en la parte superior de los depósitos de arena. Durante el verano de 2017, estas algas se han depositado en determinados puntos del estrecho y, desde 2018, la autoridad portuaria viene acometiendo limpiezas y retiradas de algas y otros residuos en la zona de la Caleta, en Tarifa. Desde 2020, realiza también trabajos puntuales de retirada de algas en la playa del Chinarral, como complemento a las tareas de mantenimiento que llevan a cabo los servicios municipales de playas en Algeciras. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, visitaba Algeciras esta semana para valorar el trabajo que realiza el cuerpo en la lucha contra el narcotráfico. Durante el pasado mes de marzo, se intervinieron 2,7 toneladas de droga y cerca de un centenar de detenidos en 10 operaciones desarrolladas en la zona. Son los datos que aportó la directora en la comandancia, donde mantuvo un encuentro con sus responsables para analizar la labor que realizan en la comarca. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha visitado hoy el campo de Algebraltad, donde se ha reunido con los responsables de las diferentes unidades para analizar el trabajo desarrollado dentro de la batalla contra las redes criminales del narcotráfico, una de las tareas más relevantes que realizan no solo en la comarca, también en el conjunto del país. Una labor que respaldan las cifras correspondientes al pasado mes de marzo y que Gámez ha ofrecido en Algeciras después de mantener un encuentro en la comandancia de la Guardia Civil. En el mes pasado se incautaron 2,7 toneladas de droga, eso solo un mes. Imagínense esta tarea lo que conlleva. Por darles otras cifras, de este mismo mes pasado se explotaron 10 operaciones relacionadas con el narcotráfico y casi un centenar, 96 personas detenidas. Por lo tanto estamos hablando de un esfuerzo ingente, estos datos solo de Guardia Civil, para los que merece desde luego mi máximo agradecimiento y como digo orgullo por esta tarea. Previa a la visita a la comandancia, la directora general se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, para tratar, entre otras cuestiones, el problema de las narcolanchas que se acumulan en el recinto portuario. Afortunadamente hoy he podido comprobar como ya esas tareas de reclasificación y de ordenación, gracias a la colaboración que la Autoridad Portuaria nos ha prestado con una nueva zona de 2.000 metros cuadrados, donde se nos ha permitido ya poder ordenarlas para localizar a aquellas que ya se pueden ir destruyendo, que tienen autorización para su destrucción y por lo tanto este acúmulo de embarcaciones va a disminuir de manera notable en lo sucesivo, de lo cual nos encontramos especialmente satisfechos, aunque no sea nuestra competencia el depósito, pero desde luego están muy asociadas a la imagen de la Guardia Civil y queremos que eso no siga así. El traslado de las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el puerto de Algeciras ha sido otro de los asuntos abordados en la reunión. En este sentido, Gámez ha explicado que será necesario construir un nuevo muelle para favorecer de esta manera la eficacia del trabajo de los agentes de la Guardia Civil. Las antiguas dependencias serán cedidas a la Autoridad Portuaria. El miércoles se vivía una jornada con un destacado trabajo de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, se conocían los detalles de una importante operación desarrollada por la Guardia Civil que superaba la veintena de detenidos por su relación con el entramado financiero de las redes dedicadas al tráfico de droga en el campo de Gibraltar. Más de 200 agentes participaban en los registros realizados en varias localidades de la comarca y de la provincia que se saldaron también con la intervención de chalés y coches de alta gama por un valor que alcanza los 2 millones y medio de euros. La Guardia Civil ha desplegado en la madrugada de este miércoles una operación en las localidades de Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana, arrestando a 11 personas interviniendo 150.000 euros en efectivo y propiedades valoradas en unos 2 millones y medio de euros, entre ellas varias viviendas por su relación con el entramado financiero de las redes de narcotráfico que operan en el campo de Gibraltar. Se trataría de bienes adquiridos, su todo el blanqueo de capitales derivado del negocio de la droga. Así lo ha explicado hoy la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien ha ofrecido hoy en Sevilla los detalles de esta actuación en la que participan más de 200 agentes. La operación sigue en marcha y ha comprendido 15 registros domiciliarios. Las actuaciones, según ha detallado, derivan de la operación Barros, saldada tiempo atrás con la desarticulación de un grupo criminal dedicado al narcotráfico. La detención de más de 90 personas y el decomiso de 9 toneladas de hachís en las costas de Huelva y Cádiz. Uno de los detenidos en la operación era el cabecilla de la red desmantelada, conocido como Potito, quien contaba con dos personas de su máxima confianza, encargadas de las labores logísticas de abastecimiento de las embarcaciones utilizadas, supuestamente, para el traslado de la droga, además de funcionar como enlace entre los miembros de la organización afincados en Chiclana y los del campo de la Gibraltar. A partir de dicha operación, según ha explicado, fue emprendida una exhaustiva investigación patrimonial, mediante la cual fue descubierto que la red desmantelada incluía a personas a las que los cabecillas del grupo asignaban la titularidad de bienes supuestamente adquiridos, gracias a los fondos cosechados del narcotráfico. Para actuar en esa vertiente, es decir, contra las fuentes de financiación del narcotráfico, esta nueva operación, bautizada como Operación Lodos, ha supuesto 15 registros domiciliarios en Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana, y el arresto de 11 personas que habrían actuado como presuntos testaferros de los cabecillas de la red. Igualmente, en las actuaciones han sido intervenidas un arma de fuego y abundante documentación. La operación sigue en marcha. Por otro lado, Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria llevaban a cabo un operativo que se saldaba con la incautación de más de siete toneladas de hachís que eran transportadas a bordo de una embarcación. Fue interceptada en alta mar y trasladada al muelle de Isla Verde del puerto de Algeciras para su descarga. Además, eran detenidas tres personas. Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han participado en una operación contra el narcotráfico que ha permitido intervenir más de siete toneladas de hachís a bordo de una embarcación que ha sido descargada en el puerto de Algeciras. Además, el dispositivo se salda con la detención de tres ciudadanos ucranianos. El buque, un remolcador llamado Felsted, de 24 metros de eslora y con bandera de República de Vanuatu, fue interceptado ayer en alta mar con un fuerte temporal de levante por las embarcaciones de la Guardia Civil, Río Miño y Río Arlanza. Posteriormente fue trasladado al muelle de Isla Verde en el puerto algecireño, donde ha permanecido atracado a la espera esta mañana, de sacar la droga que se ocultaba en la bodega y que estaba distribuida en 200 fardos. Una vez pesados, han dado como resultado un total de 7.130 kilos de hachís. Con la ayuda de un camión grúa, los agentes que han participado en el operativo han realizado la descarga de este importante cargamento que supone un nuevo golpe al tráfico de hachís en el estrecho. Y en una tercera operación ese mismo día, la Policía Nacional detenía a nueve personas y realizaba seis registros simultáneos en Algeciras en el marco de un operativo conjunto con la Agencia Tributaria que se desarrollaba desde primeras horas del miércoles con más de 250 agentes implicados. Los nueve detenidos eran trasladados hasta la comisaría de la línea para esperar así a la finalización de las diligencias policiales y su traslado a los juzgados. En la operación, cuyo fin era desarticular por completo una de las organizaciones dedicadas a introducir hachís en las playas de Algeciras, se practicaron seis registros de forma simultánea. La investigación y las actuaciones policiales estaban declaradas secretas y eran coordinadas por el titular del juzgado de instrucción número 5 de Algeciras. También esta semana conocíamos que la Policía Nacional desarticulaba un clan dedicado al tráfico ilegal de migrantes en embarcaciones entre el norte de África y España con la detención de 20 personas. Se les considera responsables de un naufragio sucedido el pasado mes de febrero en el que fallecieron cuatro personas. Sus víctimas, en su mayoría menores marroquíes, eran captados en Ceuta y trasladados a la península previo pago de 2.500 euros. En la operación en la que participaron 150 policías, además de Europol, se incautaron también de cinco armas de fuego y tres embarcaciones. La operación tsunami desarrollada por la Policía Nacional se ha saldado con la detención de 20 personas pertenecientes a una organización criminal de origen español que operaba en la comarca del campo de Gibraltar y captaba a sus víctimas en Ceuta y ciudades marroquíes de alrededores y estaban especializados en el tráfico ilegal de seres humanos. Todos los detenidos eran considerados muy violentos, ya que no dudaban en agredir o amenazar a sus víctimas con armas de fuego en caso de retrasos o impagos en los traslados. Además, se publicitaban en redes sociales, a través de vídeos musicales donde alardeaban de su estilo de vida y mostraban las armas que poseían. La mayoría de los traficados eran menores marroquíes que pagaban 2.500 euros para alcanzar la península en embarcaciones con capacidad para entre 7 y 10 personas. A los miembros del clan se les considera responsables de un naufragio sucedido el pasado mes de febrero en el que aparecieron cuatro personas. En el operativo en el que han participado 150 policías nacionales de distintas especialidades, además de Europol, se realizaron siete registros en los que se intervinieron cinco armas de fuego, abundante munición, un GPS, 5.500 litros de combustible, tres embarcaciones, dinero en metálico y diversa documentación. Trece de las detenciones se han realizado en la provincia de Cádiz y siete en Ceuta, todos ellos por tráfico ilegal de seres humanos. Siete han ingresado ya en prisión. La Policía Local de Algeciras ha remitido a los juzgados de la ciudad un total de 68 atestados por la Comisión de Delitos contra la Seguridad Vial durante el primer trimestre de este año. El 74% corresponden a delitos por conducir sin carné. El resumen de actuaciones del Departamento de Seguridad Vial de los tres primeros meses de este ejercicio refleja que 45 de estos atestados, el 74% del total, corresponden a delitos por conducir sin carné, por no haberlo obtenido nunca, por pérdida de vigencia o por privación judicial y que en seis de ellos los autores del delito eran menores de 18 años. El siguiente grupo de delitos es el relativo a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas que ha supuesto la instrucción de 21 atestados por infracciones penales de esta tipología, un 30% del total. También se han instruido dos atestados por delitos de conducción temeraria. Dentro de las actuaciones preventivas del grupo de atestados, el informe trimestral destaca la realización de un total de 218 pruebas de alcoholemia con un total de 49 pruebas positivas. Esto supone que además de los 21 casos ya comentados, donde la tasa de alcoholemia ha constituido un delito, se han formulado 28 denuncias administrativas más por alcoholemia a conductores cuya tasa positiva no llegaba a constituir una infracción penal. En lo que se refiere a los controles de sustancias estupefacientes, se han realizado 38 pruebas de las que 28 fueron positivas. El grupo de atestados también es el responsable de los controles de velocidad de los vehículos. Apartado, en el que se han realizado 7.169 mediciones durante el primer trimestre, de las que 59 se saldaron con denuncias por incumplimiento de los límites establecidos. Además, se han inmovilizado 140 vehículos por cuestiones como la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol o carecer de seguro obligatorio. Por último, debe remarcarse la intervención del grupo de atestados en 118 accidentes de tráfico durante el primer trimestre del año. Del total de siniestros viables con intervención de la policía local, 82 se saldaron sólo con daños materiales, el 69%. En 35 se registraron heridos leves, el 29%, y en sólo uno de ellos se produjo un herido grave, destacando que en este periodo no ha habido que contabilizar ningún fallecido. El Ayuntamiento está cometiendo obras para la contención de tierras en las calles Muñoz Seca y Salvador Allende. El proyecto supone una inversión de 100.000 euros y permite reforzar los muros que eviten, a su vez, que se puedan producir desprendimientos en esa zona. La intervención que lleva a cabo el Ayuntamiento en la zona de las calles Muñoz Seca y Salvador Allende tiene como objetivo dar solución definitiva a un problema de hace muchos años y que siempre ha generado inquietud en los vecinos, ya que los muros de contención se van deformando y salen grietas en las escaleras que comunican con Fuerzas Armadas. Hoy el alcalde José Ignacio Landaluce y la delegada de Urbanismo Jessica Rodríguez han supervisado los trabajos que permitirán, por tanto, acabar con este problema. Tal y como ha relatado el primer edil, ya se había actuado en ocasiones anteriores para reparar daños que iban apareciendo, pero hacía falta un proyecto de mayor envergadura, al que ahora ha hecho frente el Consistorio con una inversión de 100.000 euros para dar respuesta, así, a las peticiones de los vecinos de la zona. Muy demandada por los vecinos, bueno, hay escritos de hace 30 años, la verdad es que estaba bien construido y lo ha demostrado el tiempo, pero el tiempo es inesorable y lo que hace 30 años no era urgente, hoy ya se nos empieza a ser necesario. Así que es una obra importante de micropilotaje, de aseguramiento y de adecentamiento en el centro y en el corazón de la ciudad, y además de tener la protección de los viandantes. Así que tendremos un antes y un después en una zona muy bonita, que además seguro que cuando terminemos no solo va a quedar asegurada durante muchísimos años más, sino que sobre todo va a quedar adecentada. Es una obra muy importante, es cierto que no se trata de una calle que puede embellecer más, pero aquí estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad de los ciudadanos, una obra que como bien ha comentado el alcalde, muy demandada de hace tiempo, se va a emplear un presupuesto de 100.000 euros, la empresa ejecutora es una empresa especialista de ingeniería, Azogue. Además de las soluciones de ingeniería geotécnica para el refuerzo de la estructura, el proyecto contempla también la mejora en el sistema de drenaje de la ladera, la reconstrucción del muro, la reparación de los peldaños de la escalera y la colocación de barandilla. La empresa municipal Algeza CTA ha puesto en marcha el proyecto piloto de un autobús 100% eléctrico que estará hasta el mes de mayo en periodo de pruebas en el servicio de transporte público de la ciudad. En concreto el vehículo comenzará a dar servicio en la línea 2 que enlaza Getares con Rinconcillo. Responsables municipales han supervisado la llegada y funcionamiento del primer autobús 100% eléctrico para los viajeros que servirá como proyecto piloto y recorrerá las calles de la ciudad hasta el próximo mes de mayo. Con esta prueba la empresa municipal Algeza CTA que asumió el servicio de transporte urbano en autobús verificará las distintas potencialidades de la tecnología 100% eléctrica así como la posible adaptación de este tipo de vehículos a las particularidades del tráfico y recorridos de la ciudad. Este es un vehículo de 12 metros nosotros tenemos solamente hacemos dos vehículos 12 metros y 8 metros la tecnología es exactamente la misma y nosotros fabricamos las baterías fabricamos el vehículo completo a excepción de los asientos las ruedas los frenos y poco más o sea que el vehículo es totalmente Alfabus. Según ha explicado el responsable municipal de movilidad Javier Rodríguez Ross con este proyecto piloto se responde al llamamiento de la Comisión Europea sobre la sensibilización de los ciudadanos respecto a las consecuencias negativas del uso irracional del coche en la ciudad y lo que supone para la salud y el medio ambiente. De la misma forma ha recordado que ya se ha tramitado una subvención al IDAE de cerca de 7 millones 200 mil euros para renovar la flota de autobuses de la ciudad a la vez que se trabaja en una línea de subvención de los fondos Next Generation con el objetivo de llevar a cabo nuevas mejoras en el servicio. Una muestra más de que este equipo de gobierno no para de trabajar por el bien y beneficio de los ciudadanos algecireños es lo que hemos venido a presentar hoy. Es la cesión por parte de una empresa privada de un autobús eléctrico porque como ya por todo es conocido este ayuntamiento ha solicitado una subvención con fondo europeo para renovar la flota de autobuses y una de las opciones es el autobús eléctrico. Tenemos a nuestra disposición durante un mes este autobús que nos va a dar una muestra del rendimiento de este tipo de vehículos puede dar en una ciudad como Algeciras, una ciudad que no es plana con su orografía donde venimos a ver realmente la funcionalidad que pueda tener este tipo de vehículos. Lo vamos a meter en la línea número 2 que es la línea más concurrida, la línea que tiene más usuarios y en la línea que va desde el rinconcillo hasta San García para probar al máximo este vehículo. Con esta iniciativa se quiere apostar firmemente por el transporte colectivo eficiente y sostenible con vehículos que incluyan la tecnología más avanzada y que permitan avanzar también hacia la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad de los pasajeros. Además desde la institución municipal quieren incidir en la importancia de la accesibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón para el año 2050, objetivo recogido en el Pacto Verde Europeo. Algeciras se beneficia del programa Andalucía Orienta que permite a través de dos orientadores laborales ayudar a personas desempleadas a encontrar trabajo. Se trata de un servicio que financia la Consejería de Empleo de la Junta y el Ayuntamiento y que se mantendrá hasta el 27 de febrero de 2022 en el vivero de empresas. Hasta febrero del año que viene se ofrecerá en el vivero de empresas el servicio de orientación del programa Andalucía Orienta enfocado a promover la inserción laboral de demandantes de empleo inscritos en el servicio andaluz de empleo. Dos orientadoras prestan el asesoramiento especializado y personalizado para ayudarles a buscar trabajo, crear su propio negocio o sobre las opciones formativas y de cualificación que tienen. La delegada de Fomento Económico y Empleo, Montserrat Parroso, ha visitado el vivero para conocer los detalles del programa que permite diseñar conjuntamente con el usuario itinerarios personalizados de inserción. Es una actividad voluntaria, gratuita, pero consiste en un itinerario formativo a esos desempleados que les ayudan desde cómo elaborar un currículum, cómo afrontar una entrevista o qué medios tienen para presentar currículum, cómo hacerlo, cómo buscar otras vías alternativas e incluso el propio emprendimiento. Es un servicio con un itinerario muy completo y esperamos que sea de gran utilidad. Son dos orientadoras que van a estar un año con nosotras y van a prestar servicio aquí en el vivero de empresas. Dentro de este itinerario que se establece con cada usuario se realizarán sesiones de seguimiento y evaluación. El Ayuntamiento de la Ciudad y la Fundación CEPSA han firmado un acuerdo de colaboración en materia social. El convenio les permite participar en el desarrollo de las escuelas, hogares de apoyo a menores en situación de exclusión social y continuar también con el programa de garantía habitacional para familias que se encuentran en riesgo de desahucio en la ciudad. El Ayuntamiento de Algeciras ha sido escenario y de la firma entre el alcalde de la Ciudad José Ignacio Andaluce y el responsable en Andalucía de la Fundación CEPSA, Jesús Velasco, para renovar el acuerdo de colaboración que les permitirá seguir contribuyendo con el Ayuntamiento en materia de proyectos sociales. La aportación económica de la empresa irá destinada a participar en el desarrollo de las iniciativas Escuelas Hogares, que dan apoyo a menores y sus familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como el programa de garantía habitacional para apoyar a familias que se encuentran en riesgo de desahucio en Algeciras. Desde el Ayuntamiento agradecen a la Fundación CEPSA la apuesta continuada que demuestran por la ciudad, en este caso a través de ayudas sociales. Necesitamos a la Fundación CEPSA, necesitamos todas las ayudas posibles. En Algeciras lo mismo que en cualquier otro lugar están pasándolo familias, pues muy mal, hemos pasado de tener 1.700 familias que necesitaban ayuda del Ayuntamiento a pasar a más de 5.000 familias en Algeciras. Es verdad que junto con el proyecto del Ayuntamiento y la dedicación de esos 10 millones de euros del presupuesto a temas sociales, eso unido a trabajar codo con codo con las ONGs y las fundaciones, y aquí está la Fundación CEPSA para dar fe de ello, pues al final hará más llevadero todo el problema que están sufriendo las personas más desfavorecidas. Dar las gracias al Ayuntamiento de Algeciras por la labor incansable que realiza en beneficio de todas aquellas personas que están pasando un mal momento ahora en el municipio, una labor de la que Fundación CEPSA también quería formar parte y por eso hemos firmado hoy este convenio para colaborar en dos programas sociales dirigidos a los menores en exclusión social y también a aquellas familias que están en riesgo de perder su vivienda para que eso no pase. Un convenio muy importante para nosotros, como es el traslado de esos menores a la casa hogar de tarifa que tradicionalmente veníamos soportando, pues lo van a financiar durante un año prácticamente y también van a ayudar a familias que tienen que hacer reparaciones, que tienen peligros en sus casas y por la envergadura, pues quizás no cuentan con los medios económicos para tener ese hogar sin ningún tipo de riesgo. Va a ser una prueba pequeña con poquitas familias, pero bueno, lo que hacemos es darle prioridad y por supuesto, pues venga lo que venga, sea más cantidad, menos cantidad, pues aquí recibimos con las puertas abiertas todo el que se quiera sumar. Para los responsables municipales, Fundación CEPSA es un buen ejemplo de solidaridad y compromiso con la sociedad, consiguiendo que entre todos salgamos unidos de esta pandemia. La inclusión y la atención a menores es también el objetivo principal del curso de guitarra municipal Un Niño, Una Guitarra, Un Corazón en el que participan 25 menores de la zona sur. Gracias a la donación de guitarras por parte de la Fundación La Caixa, se ha puesto en marcha este programa de la mano de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento que persiguen la transformación social a través de la música. El proyecto Un Niño, Una Guitarra, Un Corazón enmarcado en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS, a través de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, ha sido posible gracias a la donación de guitarras que realizó la Fundación La Caixa para que 25 menores sin recursos pudieran participar en un curso de guitarra que busca la transformación social y cultural a través de la música en general y con el flamenco como herramienta en particular para llegar a través de los niños también a sus entornos familiares. Además de potenciar la pasión por la música, se trabaja la educación en valores y las habilidades sociales con el fin último de evitar la exclusión social en las barriadas de la zona sur. Este es un proyecto de música inclusiva y transformación social. El proyecto se llama Un Niño, Una Guitarra y Un Corazón Corazón porque entendemos que es donde queremos llegar, tanto los profesionales como los voluntarios, como llegar al corazón de los niños. Es un proyecto que nuestro objetivo principal es que los niños disfruten y que sea un ocio saludable. La inclusión empieza por el propio monitor del curso, un joven usuario de los servicios sociales que participa en un programa de intervención social y que es quien les enseña de forma voluntaria todo lo que sabe de guitarra y flamenco. Estamos muy bien y muy ilusionados. Los niños también ponen mucho de su parte porque se les quedan las cosas muy rápido, están todos siempre calleados, pues hacen cazos y la verdad que pues muy bien, muy bien. Además de los objetivos de integración, también con esta iniciativa desde el Ayuntamiento, persiguen el desarrollo y continuidad del legado musical que dejó el maestro Paco de Lucía. Hemos querido tener un detalle con estos niños que recibieron esa guitarra, pero sí es cierto que no tenían la protección debida para después transportarlas cuando van y vienen a su clase. Entonces el Ayuntamiento ha querido regalarles una funda, también ha preparado unas carpetas para que puedan guardar sus partituras y una mochila para que lleven los materiales escolares, materiales que también son de los materiales escolares que recibimos también de Caixa Fundación. Y bueno, en definitiva lo que queremos es que las clases sean lo más provechosa posible, pero también que sean lo más digna posible. El taller está dirigido a niños en riesgo de exclusión social con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años y se está impartiendo en la Biblioteca Pública Municipal Esteban Valdivia y Cabrera del Saladillo. Reino Unido trasladó al Gobierno de España su protesta por casi 600 incidencias durante el año pasado en relación con las aguas y el espacio aéreo adyacente a Gibraltar que el Peñón reclama como suyo, pero que España no le reconoce en virtud del Tratado de Utrecht. Desde 2011 Reino Unido ha hecho llegar a España más de 4.500 quejas con incidencias ocurridas en torno a Gibraltar de las que casi 600 se contabilizaron durante el año pasado. Es el dato que ha aportado el Gobierno español en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por EH Bildu John Iñarritu, que se interesa por las reclamaciones presentadas por las incursiones militares o policiales en el espacio terrestre, aéreo o marítimo que Gibraltar considera suyo. Sin embargo, España no reconoce a Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo décimo del Tratado de Utrecht de 1713, de los cuales no incluyen ni espacio aéreo suprayacente a la colonia, ni marterritorial alguno, ni el Istmo que une al Peñón con la península. En la respuesta se detalla que el Gobierno español no tiene duda alguna sobre los límites del territorio español y, por lo tanto, no cabe en ningún momento hablar de incursiones, por lo que se trata de simples incidencias que surgen al ejercer sus competencias sobre unos espacios que se encuentran bajo soberanía española. Además, la respuesta deja claro que la interlocución diplomática y la formulación de protestas se realiza entre España y Reino Unido, que es la potencia administradora del territorio de Gibraltar, de conformidad con la doctrina de Naciones Unidas, sin que las autoridades del Peñón tengan potestad para formular dichas reclamaciones. Sobre este asunto se pronunciaba el delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el campo de Gibraltar, Juan José Sanz Aparicio, quien confirma que son datos reales aportados por el Gobierno de España, cuya postura está basada en criterios legales y jurídicos. Con respecto a las relaciones a raíz del Brexit con Gibraltar, la intención del Gobierno español, ha explicado, es convertir estas relaciones en un espacio de prosperidad compartida entre Gibraltar y la Unión Europea a través de España. La posición del Ministerio de Asuntos Exteriores está basada en criterios legales y políticos, según ha explicado hoy el delegado especial de esta cartera ministerial en el campo de Gibraltar, Juan José Sanz Aparicio. España no reconoce a Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 1713. Pues el artículo 10 del Tratado de Utrecht dice que su majestad católica, que era como se denominaba en aquel momento a rey de España, cede a la corona de Gran Bretaña la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortificaciones. Por lo tanto, no están incluidas las aguas y por lo tanto las aguas no se cedieron. Como tampoco se cedió el Istmo, que todo campo gibraltareño sabe que fue ocupado ilegalmente por el Reino Unido, sin título jurídico de derecho internacional que lo avale durante el siglo XIX, y por lo tanto las aguas adyacentes al Istmo también son aguas españolas y obviamente el espacio aéreo no se cedió porque en aquella época era inviable, por lo tanto el espacio aéreo tanto del Peñón, de lo que se cedió en Utrecht, como del Istmo ilegalmente ocupado también pertenece a España. En cuanto al Brexit, para el portavoz ministerial, este ha sido un tsunami que cambia totalmente el marco jurídico y por ende la relación con Gibraltar. Si bien ha recordado que un 98% de los habitantes de la colonia votaron contra este proceso, tuvieron que aceptar la decisión mayoritaria del Reino Unido, que era salir de la Unión Europea, con las graves consecuencias que acarrea para la colonia británica. Pero bueno, ellos son un territorio británico de ultramar, pertenecen al Reino Unido, y por lo tanto han tenido que aceptar la decisión mayoritaria y democrática, que era salir de la Unión Europea, pero evidentemente ello supone una serie de consecuencias muy graves para Gibraltar, y lo que nosotros estamos intentando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores es darle la vuelta a la situación y convertir esta situación que puede ser potencialmente muy mala, tanto para Gibraltar como para el campo de Gibraltar, darle la vuelta y convertirla en una situación en la que se pueda crear una nueva relación entre Gibraltar y la Unión Europea, pero siempre a través de España. Es ese concepto que se publica muy a menudo, que se habla de él, de la prosperidad compartida. Por último, el portavoz ministerial ha manifestado respecto al contencioso con Gibraltar. Para un país europeo es difícil aceptar que la última colonia que existe en Europa, catalogada por Naciones Unidas, se encuentra en suelo español y además pertenece a un país aliado y amigo como es el Reino Unido. Precisamente esta semana se cumplían 100 días desde que Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea. El periodo de transición coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus en el mundo, por lo que la incidencia del Brexit en la relación de Gibraltar con la comarca no ha quedado aún clara. Es la impresión que hemos recogido en la encuesta que un equipo de Onda Algeciras Televisión realizó en la frontera con el Peñón. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó a tener la consideración de tercer país del 31 de enero de 2020 tras la rectificación del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Un hecho que se materializó hace hoy 100 días. La frontera con la colonia británica, preguntamos a trabajadores y ciudadanos de Gibraltar si les ha afectado y en qué manera la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta ahora es una situación que no nos ha afectado para nada. Esperemos a partir de junio a ver con la situación nueva que dice que van a abrir las fronteras y todo esto, pero en un principio nosotros seguimos entrando igual que hemos entrado siempre. Ahora mismo nada, porque no sabemos, nadie sabe lo que va a pasar. Todo el mundo está especulando, mucha gente preguntando, mucha gente contestando, pero nadie sabe concretamente lo que va a pasar. De momento no, de momento vaya, a ver qué pasa más adelante, pero de momento no. No, la verdad que estamos todos inestables, la verdad que ahora estamos a la espera, a ver si abren o no abren. Un poquito complicada la situación. Bueno, un poco sí. ¿Por qué? Por el trabajo, tenemos menos trabajo que antes un poco, pero bueno, a ver si se arregla esto. Si bien la incertidumbre sobre las consecuencias del Brexit sigue sobrevolando la comarca Peñón incluido, lo que acapara la atención de trabajadores transfronterizos, sobre todo, es la situación de la pandemia en España con respecto a Gibraltar. Igual, lo mismo. ¿El rollo de la mascarilla? ¿Qué, que el virus no está allí y aquí está? ¿Valiente rollo tienes montado? Pues la verdad que no. Yo sigo, desde que está el estado de alarma y lo del coronavirus, sigo estando como un poco ahora en Gibraltar. Hoy he trabajado por horas en Gibraltar. Y la verdad que Brexit no me ha afectado, lo que me ha afectado ha sido el coronavirus. Más por el tema de controles del COVID, porque ahora, por ejemplo, donde yo trabajo, que no era astillero, ellos piden más controles de PCR y antígenos y todo eso, y como nosotros los españoles tenemos que hacernos pruebas cada mes. Y cada 15 días, vamos, me tengo que hacer una prueba. Y ellos más o menos están liberados, como están vacunados la mayoría. Cabe recordar que el acuerdo de retirada incluye tres protocolos con disposiciones específicas relativas a Gibraltar, a Irlanda, a Irlanda del Norte y a las zonas de soberanía en Chipre. Los tres acuerdos entraron en vigor de manera provisional el pasado 1 de enero. Una vez se obtenga la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo adoptará la decisión de celebración que supondrá la ratificación de los acuerdos por parte de la Unión Europea. Esto crearía nuevas barreras al comercio de bienes y servicios y a la movilidad e intercambios transfronterizos que no existen hoy en día en ambas direcciones. Hasta el 12 de mayo, la comunidad musulmana de Algeciras celebrará el Ramadán. Se trata del periodo de ayuno que para la religión islámica y sus practicantes supone un tiempo de recogimiento y mayor acercamiento a Dios. Aquí en Algeciras, alrededor de 10.000 musulmanes están llamados al ayuno con las privaciones que implica su cumplimiento. Se trata del segundo Ramadán que se celebra en el marco de la pandemia. El Ramadán se celebra durante el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna en fase creciente el último día del Saba. Ese es el octavo mes en el calendario lunar islámico. Su duración oscila entre los 29 y 30 días y debido a que depende de este fenómeno, cada año cae en una fecha diferente en el calendario occidental. Según cuenta la tradición, se conmemora la revelación de los primeros versos del Corán por parte de Alá a su profeta Mahoma. Durante los días que dura el Ramadán, los musulmanes tienen prohibido tomar alimentos, líquidos, fumar o mantener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta su ocaso. El Ramadán es un mes donde los musulmanes dejan de comer todo el día. Así en el ayuno es un pelar de los cinco pilares del islam. También necesita un poquito de fuerza para el espíritu. Nosotros aprovechamos el mes de Ramadán para fortalecer nuestro espíritu. La pandemia, una situación extraordinaria que ha marcado los dos últimos Ramadanes. Respetamos las normas y no salimos sin grupos. El que puede venir a la mezquita que venga, el que no puede lo puede hacer en su casa tranquilamente. Lo más importante es respetar las normas que marcan las autoridades y los especialistas que exigen y que aconsejan. En Algeciras, alrededor de 10.000 musulmanes comenzarán mañana miércoles, el periodo sagrado primer día del bendito mes de 1.442 según la mayoría de países que marca el inicio del Ramadán. El actual secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, renovaba su mandato al frente del sindicato en el campo de Gibraltar durante el duodécimo congreso comarcal que Comisiones celebraba esta semana en Algeciras. Un foro que servía también para analizar la situación socioeconómica de la zona. Con la celebración hoy del XII Congreso de su Unión Comarcal el Sindicato Comisiones Obreras en el campo de Gibraltar culmina un proceso congresual que comenzó en el mes de diciembre del pasado año y que ha supuesto la celebración de asambleas congresuales en las diferentes ramas y sectores que componen la central sindical en la comarca. En el encuentro que se ha celebrado hoy en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras se ha debatido un informe general presentado por la dirección saliente en el que se ha analizado la situación socioeconómica del campo de Gibraltar y se han diseñado las estrategias de actuación del sindicato para los próximos cuatro años. Nosotros centramos mucho en la cuestión de las infraestructuras y de las inversiones pendientes en esta comarca de los compromisos que las administraciones públicas tienen con el campo de Gibraltar tanto la Junta de Andalucía como el propio Gobierno central y en ese sentido entendemos como un elemento clave por citar algunos los fondos extraordinarios COVID de la Unión Europea. Creemos que nuestra comarca tiene unas potencialidades de desarrollo y de creación de empleo importantes y en ese sentido creemos que esos recursos deben utilizarse para ser capaces de dar ese empujón porque creemos que objetivamente esta comarca está en mejores posiciones que otras para salir fortalecidas de una situación bastante grave y de unas consecuencias que, bueno, están por venir ya las estamos viendo pero están por venir en su máxima expresión pero creemos que esos fondos y esos compromisos, esas políticas públicas deben ser claves para desarrollar las potencialidades económicas y el empleo en el campo de Gibraltar. El Congreso que ha contado, entre otros con la participación de los 77 delegados y delegadas sindicales de la comarca también ha abordado la elección de sus órganos de dirección para los próximos cuatro años tanto en la Secretaría General como en la Comisión Ejecutiva Comarcal en concreto el actual Secretario Comarcal de Comisiones Obreras Manuel Triano ha presentado la única candidatura para un segundo mandato al frente de la organización sindical en la comarca. La mayoría de los compañeros y compañeras del sindicato los responsables del sindicato me han animado a optar a un segundo mandato cosa que yo agradezco y cosa que asumo con responsabilidad y con el orgullo de representar a la organización social más importante de esta comarca en el campo de Gibraltar no hay ninguna organización política, cultural, social, religiosa, deportiva que sea más grande que Comisiones Obreras y nosotros queremos poner esos recursos y ese capital humano al servicio de la mayoría social del campo de Gibraltar y me honra en encabezar una candidatura en la que compañeros y compañeras con amplia experiencia y otros compañeros que se incorporan pues van a dar como resultado creo un equipo bastante solvente y que es capaz de dar respuestas y dirigir una organización tan grande y tan importante como Comisiones Obreras. Entre las delegaciones invitadas limitadas por la situación sanitaria en las que se celebra este evento también han participado representantes institucionales y sindicales de Algeciras la comarca y la provincia. La delegada territorial de la Consejería de Turismo de la Junta en Cádiz María José Herencia visitaba el Ayuntamiento de Algeciras el viernes para abordar con la delegada municipal del área la situación de la actividad turística en el municipio. Desde ambas administraciones apuestan por un sector que ha sido de los más castigados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. La delegada territorial de la Consejería de Turismo de la Junta en Cádiz María José Herencia ha realizado su primera visita institucional a Algeciras tras su reciente nombramiento para abordar con los representantes del equipo de gobierno municipal la situación de la actividad turística en Algeciras. En la reunión Herencia ha dado a conocer las distintas líneas de ayudas y los últimos planes que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para reactivar la economía en el sector turístico andaluz muy castigado por la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia. Tenemos litoral, tenemos sierra y creo que desde la administración debemos de apoyar a todos los municipios por la idiosincrasia que tiene cada uno. Algeciras tiene su idiosincrasia, Chipiona tiene la suya, Algar tiene la suya y cada uno debe de tener su línea de ayuda. Se ha abierto, se va a abrir la convocatoria para una para municipios de interior, otra también para municipios turísticos, la que hemos hecho más hincapié es la del litoral de playa y también hemos tenido un inciso también hablando de ese plan de reactivación de turismo, de la parte que ya se ha aprobado y que estamos esperando que se publique en Boja para este sector turístico tan castigado por esta pandemia y que lo están sufriendo y que las administraciones también estamos poniendo todo en el asador porque sabemos cómo está el sector. La responsable de turismo en el municipio Susana Pérez Custodio ha manifestado su satisfacción por las iniciativas que ha puesto en marcha la Junta dadas las dificultades originadas en el turismo por las medidas de prevención para la contención del virus. Especialmente este año ha sido muy difícil enfrentarnos a todo el sector turístico y además con las malas noticias que mes tras mes íbamos viviendo. En la delegación de turismo del ayuntamiento siempre hemos tenido muchos proyectos hemos intentado acceder a distintas líneas de ayuda con poca suerte pero bueno gracias a lo que ella ha dicho a trabajar entre instituciones creo que es la mejor manera de compenetrarnos en el trabajo y de conocer de tener esa información nos hemos emplazado a una visita para presentar en los proyectos que tenemos para ver en qué líneas de ayuda podemos entrar y podemos beneficiar así al sector y a los proyectos turísticos que tenemos para nuestra ciudad. Directamente ligado al turismo está el comercio una realidad que ha destacado el delegado municipal de esta área Sergio Pelayo quien ha manifestado que nunca antes Algeciras había recibido la atención que le presta ahora la Junta de Andalucía. Yo creo que la propia Junta de Andalucía fue muy inteligente cuando decidió desligar estas dos delegaciones estamos hablando de que nunca se le había prestado tanta atención no solo a este ayuntamiento sino a los comerciantes a nuestra agencia de viajes a nuestra hostelería a nuestros bares estamos hablando de dividir en el momento que hay que dividir estamos hablando de que necesitamos en cierta medida esa incidencia directa sobre todo nuestros comercios y sobre todo nuestro turismo. En la próxima reunión a la que se han emplazado abordarán las futuras líneas de colaboración conjunta y el acceso a aquellas ayudas económicas que sean viables para los proyectos previstos por el ayuntamiento e impulsar el turismo en la ciudad. El Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía ponen en valor las colaboraciones en materia de cultura y patrimonio histórico en una reunión que mantuvieron el alcalde y la delegada territorial de cultura en Cádiz Mercedes Colombo el centro de interpretación Paco de Lucía o el encuentro de guitarra dedicado al músico algecireño fueron algunos de los temas abordados. El alcalde de Algeciras José Nacer Andalucía acompañado de la delegada de cultura y patrimonio histórico en el ayuntamiento Pilar Pintor ha mantenido una reunión con la delegada territorial de cultura y patrimonio histórico de la Junta Andalucía Mercedes Colombo en el encuentro han hecho balance de las colaboraciones entre ambas administraciones y continúan trabajando en proyectos futuros. Según el alcalde en este encuentro se ha hablado de distintas líneas de colaboración que ya son una realidad y otras que se están planteando para un futuro y que permitirán reencontrarnos con nuestra historia ahondar en la identidad y promover nuestro arte y tradición. Por su parte la delegada territorial Mercedes Colombo ha agradecido las palabras del alcalde y apunta que lo que hacen es hacen justicia con Algeciras que no puede quedarse fuera de las actividades y actuaciones de la Junta Andalucía en materia de cultura y patrimonio. En ese sentido destaca algunos de los temas que se han tratado en la reunión como son el centro de interpretación Paco de Lucía el encuentro de guitarra que se celebrará este verano la puesta en valor de los parques arqueológicos de las murallas medievales y los hornos romanos del rinconcillo o la restauración de dos anclas rescatadas del fondo de la bahía. También la delegada territorial de cultura visitaba el yacimiento arqueológico de Cartella. Fomentar la investigación y la educación es el objetivo que se fija en la Fundación Cepsa y la Junta de Andalucía en este enclave en el que llevan más de dos décadas de colaboración para su puesta en valor y mantenimiento. La delegada reafirmaba así el compromiso del gobierno no a andaluz con el yacimiento. La delegada territorial de cultura de la Junta de Andalucía Mercedes Colombo junto a los responsables del yacimiento arqueológico de Cartella y los de Fundación Cepsa han valorado la labor que actualmente se desarrolla para la adecuación del enclave así como los objetivos hacia los que se va a dirigir la colaboración que Junta y Fundación Cepsa mantienen desde hace más de 20 años para la promoción y conservación del yacimiento. Así plantean la investigación y la educación como señas de identidad involucrando a distintos sectores de la sociedad andaluza para trabajar de forma conjunta en el impulso que Cartella precisa. Durante las últimas dos décadas se han realizado numerosas actuaciones para la puesta en valor del yacimiento como estudios científicos recuperación del circo romano o el circuito interpretativo para visitantes. Gracias a este apoyo constante y estrecho de ambas instituciones y a la implicación de sus profesionales se han podido realizar no sólo labores de adecentamiento y mantenimiento de los restos y edificaciones sino también de investigación y restauración arqueológica además de divulgación entre la comunidad científica y la población en general. La directora de orquesta algecireña Irene Delgado dirigirá próximamente una de las mejores orquestas de Austria. El alcalde y la delegada de Cultura han querido felicitarla y conocer los proyectos en los que trabaja a través de un encuentro que mantuvieron de forma telemática. La artista trabaja además actualmente en su proyecto Talasa Project Music una iniciativa que pretende derribar barreras entre la música profesional y los amantes de esta además de crear una conexión a través de las emociones y el entendimiento de este arte. Irene Delgado ha hecho hincapié en la labor pedagógica y divulgativa del programa cuya finalidad última es que Algeciras pueda disfrutar finalmente de una orquesta profesional con un programa estable que complemente la gran labor que ya están haciendo los músicos de las orquestas amateur y semiprofesionales de Algeciras. La delegada de Cultura Pilar Pintor ha asegurado que para seguir avanzando en esta línea propuesta por la directora de orquesta están planteando celebrar un encuentro telemático con la artista y músicos instrumentales de la ciudad que además se retransmitiría vía streaming desde el Teatro Florida para que pueda ser disfrutado por todo el mundo. La cantante y compositora algecireña Brisa Fenoy ha sido galardonada con el premio a la mejor canción de estilo urbano. Se trata de la primera edición de los Premios Más Músicas 2021 que nacen con el objetivo de promover y premiar el talento femenino. La plataforma independiente Premios Más Músicas 2021 promueve la figura femenina en la música española y ha dado a conocer este fin de semana los nombres de las ganadoras de 2020 con un palmarés. Estos premios anuales que carecen de dotación económica se entregan a artistas o formaciones musicales con al menos una mujer entre sus filas y su resultado es fruto de la combinación de la decisión de un jurado profesional y el voto popular registrado en la web oficial. Entre las premiadas la algecireña Brisa Fenoy ha resultado galardonada por su trabajo musical de estilo urbano de Javid. Y el cineasta algecireño Ángel Gómez ha sido reconocido con uno de los premios Andalucía Joven que concede el Instituto Andaluz de la Juventud. En concreto se le ha distinguido en la categoría de Arte y Cultura de la edición correspondiente al pasado año 2020 cuyo fallo quedó aplazado con motivo de las restricciones por la pandemia. Los premios Andalucía Joven se dividen en 11 categorías. La correspondiente Arte y Cultura recae en el director y guionista Ángel Gómez Hernández algecireño de nacimiento técnico superior en realización audiovisual titulado en interpretación y dirección de actores así como en dirección cinematográfica y guión y el lenguaje cinematográfico. Ha dirigido y coescrito la película Voces una coproducción internacional producida por Netflix Televisión Española y Canal Sur Televisión entre otras. También trabaja como director y coguionista en Hollywood desarrollando el largometraje Dijain y varios proyectos para televisión y plataformas. Por sus más de 50 proyectos dirigidos posee más de 170 premios internacionales y más de 700 nominaciones y selecciones por todo el mundo. Por otro lado Ángel Gómez fundó en el año 2014 su propia Escuela de Cine e Interpretación en Madrid donde ejerce como director jefe de estudios y profesor. Lleva más de 12 años trabajando como docente en el ámbito cinematográfico e interpretativo. Es todo hasta aquí nuestro tiempo de noticias del fin de semana ya saben que cada día regresa la información a través de nuestras citas habituales con las noticias nosotros regresamos en nuestros siete días cada fin de semana gracias por acompañarnos adiós Música Música Música